Buenos días, nos encontramos acá en nuestro canal, justamente hemos recibido la visita de quien es candidato a gobernador por el partido PTP, Alberto Agüero. ¿Cómo le va Alberto? Muy bien, muchas gracias por invitarme a esta conferencia, a esta entrevista. Y digamos que estamos a una semana, menos de 10 días de la terminación de la campaña. Y desde ya nosotros, el performance nuestra es que hemos conservado toda la estructura en el sentido de nuestros candidatos en todos los departamentos y estamos preparados para afrontar el 2 de junio. ¿Qué análisis se puede hacer de estas PASO que, bueno, fue un resultado más o menos aceptable que ustedes tenían en cuenta, pero ¿qué análisis se puede hacer? Bueno, la primera fase, que es la PASO, como decías, hay un problema que se da en el marco de una situación de amplia polaridad a nivel nacional, donde la gente, más que votar candidatos provinciales o candidatos departamentales, opta por votar Macri o Antimacri. ¿Se entiende? Y eso ha absorbido en dos polos, fundamentalmente, como se observa, casi un 90% de los votos los han obtenido dos partidos políticos y lo demás no hemos repartido las demás fuerzas políticas, seis partidos políticos que nos presentamos. Desde ya, en esto ha influido en esta polarización que hay muchas líneas internas que han habido en los departamentos más importantes, como, por ejemplo, Rawson, Rivadavia, Noasi, Santa Lucía, Chimbas, por ejemplo, que han habido muchas líneas internas y al quedar una sola línea interna es muy posible que esos votos no vayan todos a la misma partido político del cual pertenecían, sino que se desparramen un poco más los votos y ahí es posible nosotros trabajar para obtener una mejor performance política para el 2 de junio. ¿En eso están trabajando justamente? ¿En tratar de obtener los votos que pueden haber quedado un poco sueltos? Efectivamente, sí, porque nos hacen falta, porque tenemos la necesidad de sobrepasar un número, un porcentaje necesario para no poner en peligro nuestra personería y nuestra fuerza política. Como es militante, no es personas que se presentan para obtener un cargo político, es decir, que me presento por si acaso la pego, sino que es un partido que te diría que tenemos 300 a 400 militantes que están distribuidos territorialmente en toda la provincia y son, digamos, lo que dice la palabra, militantes y por lo tanto con una idea, con principios y con una metodología para poder seguir adelante. Es decir, que esta es una elección y las elecciones, como yo he pasado muchas elecciones, te tocan en suerte un momento en que te vienen muchos votos y un momento en que quedas pelado, ¿se entiende? Pero los militantes son de fierro, digamos así. Bueno, usted ahí justamente hacía una aclaración de cómo es el militante, cómo es el que vota, juntamente a la izquierda, que vota algo diferente, algo que no se muestra generalmente en los grandes partidos. Efectivamente, nosotros somos un partido, como has dicho, socialista, de izquierda, y que tenemos una amplia militancia en la provincia, pero esta izquierda, este socialismo, siempre ha apostado a los frentes populares, siempre hemos apostado a la alianza con distintos partidos. Y en este caso, desde noviembre, diciembre, trabajamos con la idea de conformar un frente popular con otras fuerzas políticas, fundamentalmente el peronismo. Pero no lo conseguimos, pero sí habían determinados sectores peronistas y radicales que quedaron fuera de las estructuras partidarias y sumaron fuerzas a nosotros. Así tenemos departamentos como Uyun, Sonda, San Martín, Sarmiento, que son gente que viene de extracción peronista, no viene de la extracción socialista, pero hemos anudado esfuerzo, han comprendido no solo nuestro programa, sino nuestra perspectiva, han comprendido qué es lo que queremos, no han comprendido nuestra historia. Te puedo decir, nosotros tenemos alianza desde que llegó Perón, en el año 73, las elecciones del 11 de marzo del 73 y en adelante hemos tenido alianza. Somos uno de los partidos que ha sido castigado permanentemente por la defensa del gobierno de Isabel Martínez Perón frente al golpe, ese dramático golpe que dejó 30.000 desaparecidos. Luego estuvimos con Luder Wittel, en el 99 con el triunfo de Carlos Menem, después nos tuvimos que separar por el viraje que dio y después hemos seguido trabajando con el peronismo y ahora, últimamente, estamos a nivel nacional en un frente con el peronismo que ha convocado José Luis Gioja, que ha convocado el peronismo y que es muy importante porque es necesario la unidad de todos los sectores, de todos los sectores posibles, peronistas, socialistas, para derrotar a Macri, para derrotar esta política que agobia al pueblo, que agobia a los trabajadores, que agobia a las empresas, que agobia a todos los sectores, a los jubilados. Es infinito lo que ha hecho de mal este gobierno para el pueblo argentino y para el país en general. Bueno, usted lo decía justamente, se está armando este frente patrílico, como le ha llamado José Luis Gioja exactamente, pero la intención es seguir creciendo, que entren los gobernadores, incluso algunos del peronismo federal. ¿Se puede dar esta unión más grande? Yo creo que del peronismo federal queda un gobernador que se ha dado un gran abrazo con el macrismo. No sé cómo se podrá despegar de ahí, pero es Chiarete, efectivamente. Y la baña, que la última noticia es que queda afuera, él no va a ir a una interna, se ha puesto un exquisito en ese sentido. La exquisité me parece que tiene que ver con otra cosa, pero yo creo que lo más importante, como decía Alberto Fernández, hay que atraer a Sergio Massa, porque es el único y el auténtico que tiene 15, 20% de votos, que los ha mantenido durante dos o tres elecciones seguidas, y es el que puede aportar objetivamente al frente. Aportando, como dice Alberto Fernández en una entrevista que le hacen ahora, le han hecho ayer, la elección estaría decidida, porque la gente tiene que comprender que si la fórmula Fernández-Cristina saca un poco más del 40% y con una diferencia del 10% sobre el segundo, no hay segunda vuelta, ni hay balotalle. Y bueno, para eso hay que trabajar y atraer a Fernández, perdón, atraer a Massa y trabajar en ese sentido, hacer un esfuerzo muy grande, y yo creo que lo va a ser posible. En esto yo tengo que rescatar que José Luis Gioja ha hecho un gran trabajo sobre este tema, y como él decía, no hemos tenido que tragar muchos sapos, es decir, tenemos diferencia entre todos, inclusive nosotros hemos tenido diferencia con el gobierno de Gioja, pero hemos tenido acuerdos, y hoy lo fundamental no es fijarnos en las diferencias, sino fijarnos en cómo ponemos proa a derrotar a Macri. Bueno, eso justamente es algo que se ha hablado mucho, porque muchos de los que están en este frente han tenido diferencias, se han alejado, han tenido peleas, pero han sabido limar esas experiencias. Bueno, efectivamente, el mismo Alberto Fernández ha tenido, fue un hombre, digamos, ministro coordinador del kirchnerismo, él se dice nestorista, es decir, de Néstor Kirchner, ha tenido incluso, dice, yo tuve más problemas con Cristina Kirchner, pero el problema es como un pelea entre hermanos en el seno del pueblo, digamos así, el enemigo está fuera de las estructuras del pueblo, y en este momento ese enemigo está en el Fondo Monetario Internacional, está en los que se han aprovechado estos cuatro años de gobierno para enriquecerse, los que se han hecho esta política, que cuando charlábamos hace un rato, ellos han conseguido parte de lo que perseguían, es decir, primero, bajar los salarios de los trabajadores y han tratado de que se amolden a los que los trabajadores trabajen y los jubilados a niveles dos o tres veces por debajo del nivel de pobreza. Por ejemplo, para salir de la pobreza se necesitan 30.000 pesos, y un jubilado, bien, ese es el tema, pero ¿y un jubilado? ¿Un jubilado que gana 10.000 pesos? ¿Una persona que está sin trabajo y que tiene un salario social complementario, un desocupado que gana 6.000 pesos? Es decir, ellos han querido nivelar hacia abajo, cuando la cuestión, y en este siglo, en el siglo ya 21, que los derechos, no solamente humanos, sino los derechos de los trabajadores están directamente consolidados, no los van a poder bajar, se necesitan, es decir, una dictadura o algo muy fuerte para quitarle derechos a los trabajadores, pero los trabajadores no se van a dejar quitar los derechos, y así no han podido con las paritarias, si bien yo sacaba una cuenta con dirigentes sindicales, que la inflación ha sido casi el 180% durante estos tres gobiernos, y las paritarias han estado por debajo, pero un 10%, ellos hubiesen querido que estuviesen en el nivel muy por debajo de la inflación. O sea que hay en la Argentina un movimiento obrero, un movimiento popular, existen partidos populares, existe un movimiento popular, un partido como el Justicialista, con gente de carácter nacional, existe un partido como el PTP, socialista, que nunca hemos sido gorilas, que creemos que hay que unir el movimiento socialista con el movimiento nacional que representa el peronismo para avanzar en un trecho muy largo y un tramo histórico muy grande. Desde ya, yo como socialista aspiro al socialismo, desde ya, pero no es mi aspiración ya, qué es lo que quiero yo en este momento, sino como los que deciden el socialismo no es mi persona, yo tengo los principios, pero lo que decide la gente. La gente, y bueno, la gente quiere eso, nosotros lo hemos interpretado, estamos así. En ese sentido hemos encontrado diferencias, porque vos, seguramente que será de tu interés, con los partidos de izquierda, cuando dicen de izquierda, pero cuando uno dice izquierda, efectivamente, como la derecha, no es toda la derecha lo mismo, no es lo mismo Esper, que otros dirigentes, otros economistas, o La Baña, por ejemplo. Hay diferencias, están separados. Bueno, en la izquierda ocurre lo mismo. Y en este momento la izquierda, que es fuerte, es trotskista. Y la izquierda trotskista es gorila. Y el socialismo es muy liberal. ¿Se entiende? Y entonces no han comprendido el momento histórico y van buscando atajos para conformar frente que le restan al verdadero frente popular, que es necesario sumar para echarlo definitivamente a esta gente. ¿Y por qué digo que tiene que ser un frente lo más ampliamente posible con toda la gente, con todas las diferencias? ¿Cómo afrontamos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, esencialmente, de 60 mil, casi millones de dólares que nos han prestado y con vencimientos muy perentorios? Es decir, cualquier gobierno, el de Cristina, Fernández, o cualquiera, se va a encontrar con una pared muy grande. Porque tenemos dos problemas. La deuda es muy abultada y los recursos no están en manos del Estado, sino que están en manos privadas. Y muchas de esas manos privadas son Cargill, vendedores de grano, que es nuestra principal, digamos, materia, digamos, prima, Nidera, por ejemplo, o Dreyfus, o las empresas chinas. Es decir, que nosotros tenemos todo nuestro mercado exterior, que es lo que nos genera divisa para el Banco Central, con el que podemos tomar para pagar la deuda externa y hacer los cargos de eso, como creo que en este momento es necesario hacerlo. No estamos en una situación revolucionaria, donde tenemos el apoyo de países socialistas, como, por ejemplo, con el primer gobierno de Perón, que tuvo el respaldo, la espalda, digamos así, que se salía de una Segunda Guerra Mundial, con países socialistas triunfantes y era el apoyo mundial y podíamos enfrentar al imperialismo de esa manera. Hoy es más difícil, hay que hacer un trabajo más lento, vamos a tener que tratar de arreglar. Seguramente que esto lo van a utilizar los sectores de la izquierda para decir que no hemos pasado a la derecha. Pero yo creo que es fundamental ser cuerdos en esto, ¿no? Claro, más allá de las críticas, ustedes saben cuál es el objetivo y a eso van. Sí, el problema si partimos, ¿no? De que nosotros, lo que queremos hacer nosotros, si no partimos de las necesidades del pueblo, hay que dar paso, digamos, como dijo muchas veces Gioja, hay que tragarse muchos sapos y como dicen los chinos, es decir, los maoístas, lento, pero pensando siempre en las soluciones para el pueblo. ¿Y qué le parece la fórmula Fernández-Fernández y que Cristina haya decidido ser vice y no candidata a presidenta? Creo que tiene que ver con esto último que te dije. Nosotros hemos hecho una editorial política, que tenemos un pequeño periódico, pero te lo repito esencialmente. Quiero empezar por lo positivo. Alberto Fernández es un hombre que me agrada, es una persona que siempre lo he visto por televisión, la forma de opinar, tranquilo, tiene claras las ideas y fundamentalmente desde ya solo no es un líder político, ¿no es cierto? Es un organizador, es un hombre que habla muy bien, moderador, es un hombre que cae bien a un sector del establishment, pero Cristina tiene los votos. Pero acá hay un problema. ¿Qué es lo esencial? Y voy a ir. Me parece buena la fórmula, ¿está claro? Que sea así. Pero tengo que decirte algo más para la gente. No la iban a dejar gobernar a Cristina como candidata. Pongamos las cartas sobre la mesa. El imperialismo, Trump, si vos lo ves, le queda un año de gobierno. El Fondo Monetario lo dirige y lo hegemoniza. Están golpeando a China y China lo golpea a ellos y tiene una guerra comercial. Es posible que no está definido si va a ganar o no va a ganar Trump, pero yo me inclino a pensar que posiblemente gane, cuatro años más. El imperialismo norteamericano no quiere una Venezuela. Es decir, no estoy hablando de Venezuela por lo que es ni nada, porque yo defiendo a Venezuela. Si no, no quiere un, digamos, Cristina unida a Evo Morales, a Maduro. Un Mercosur unido como sucedió en gobiernos anteriores. Efectivamente, no la iban a dejar. Iba a ser casi imposible. Por ejemplo, por eso te decía que el frente tiene que ser muy grande, porque no está definido si lo van a dejar gobernar a Alberto Fernández también. Tiene que ser muy fuerte el frente y con gente muy decidida a apoyarla y vamos a pasar momentos muy difíciles. No va a ser inmediata la salida. Tenemos que pensar en cómo reconstruir el país, porque hay que reconstruirlo. Nos dejan una herencia tremendamente gravosa, este gobierno. En ese sentido, te digo que ella no ha dado un paso al costado. Se coloca y se ubica bien y descoloca a la oposición. Fíjate que después de una semana donde se fortalecía Alternativa Federal, donde con el triunfo rotundo que había tenido Echaret, incluso con el apoyo del kirchnerismo, porque ahí también ha habido mucha habilidad, porque todo el peronismo votó a Echaret, a pesar de que no era digerible Echaret para el peronismo. Le duró una semana el juguete en la mano a Echaret y quedó fuera de juego, porque se ha dividido, esta es la Alternativa Federal, con lo que ha dicho Lavagna, con lo que ha dicho Echaret y con lo que posiblemente diga este hombre masa, que yo creo lo encuentro más cercano para este otro lado. Y el desconcierto que ha creado en el gobierno, porque lo principal acá, que ellos jugaban con una grieta. Entonces, esta fórmula, en lo esencial, lo claro que quedó, que se borraron la grieta. Entonces, ya no tiene más argumento Durán Barba ni Macri para decir... Bueno, se entiende, yo dije que no le iba a dejar gobernar el imperialismo, pero Bonadio y toda esa gente lo va a dejar gobernar, cuando ahora ya le sacan, por haber tenido símbolos nacionales en su casa a Cristina, le hacen otro juicio. Le hacen un... Entonces, es insoportable y va a ser insoportable hasta el 27 de abril, perdón, de octubre, la persecución que vamos a tener todos. Y esto no es contra Cristina solamente, contra cualquier gobierno popular. Nuestra oligarquía es muy tremenda, es muy, digamos, vengativa, digamos así, desde ya, no solamente a través de sus medios de comunicación que tienen, que son muy amplios, que tienen, por ejemplo, el diario La Nación, que tiene 150, 170 años, 1860, con los Mitre, o Clarín, 70, 80 años, y que han trabajado siempre para defender esos sectores de la oligarquía, no le iban a hacer la tarea fácil, ni los van a hacer la tarea fácil. Y en la provincia, si se llega a dar justamente algún acuerdo, porque ustedes están trabajando para el acuerdo justamente con Gioja y este frente que armó Fernández Fernández, ¿en la provincia se puede dar justamente también el apoyo a ese frente y ustedes también con Uñac? Nosotros lo estamos buscando. Gracias. 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 Gracias.